Perfecto, y bueno, en función a esta información que nos trajiste sumamos a la mesa a Agustín Weiss, que es presidente del Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial Agustín, ¿cómo te va? Muy buenos días, Cris de Atola te saluda Buenos días, ¿cómo andan todos? Un saludo muy grande para ustedes y toda la audiencia Gracias por sumarte hoy, Domingo Agustín, quería preguntarte de qué trata Ciali Mirá, el Ciali significa, como bien dijo ahí tu compañera, Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial Es una asociación civil sin fines de lucro que está integrada por empresas Estamos profesionalizadas en el subsegmento industrial y logístico de lo que es el mercado inmobiliario Se fundó en 2016 aproximadamente, obviamente por iniciativa de varios referentes del sector que tienen experiencia en lo que es el real estate en Capital Federal y Gran Buenos Aires y después, obviamente empezamos a crecer, empezamos a tener muchas consultas y empezamos a tener muchos colegas que se empezaron a sumar al proyecto y hoy podemos decir que el Ciali es un consejo federal, digamos hoy estamos trabajando con empresas de todo el país por suerte, principalmente, bueno, obviamente como te contaba recién Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y después provincias como Córdoba, Santa Fe estamos trabajando con gente de Mendoza, con gente de Entre Ríos y con gente también de Neuquén por el tema de Vaca Muerta y de hecho en el consejo hoy tenemos un integrante que es de una de las inmobiliarias más grandes de Rosario así que por suerte fue creciendo Agustín, justo antes, hace un ratito, estábamos hablando con Charlie sobre economías renovables y Vaca Muerta ¿Cómo está el sector inmobiliario ahí en lo que es Vaca Muerta? Bueno, la realidad es que está bastante más activo que en otros momentos obviamente con todo el tema de la explotación ahí de Vaca Muerta los valores, digamos, de Real Estate están, digamos, en sus momentos más, digamos, altos hay mucha demanda en zonas cercanas a Vaca Muerta y hay nuevos emprendimientos también hay desarrollo de parques industriales, zonas industriales para logística y obviamente la ciudad per se de Añelo también tuvo un crecimiento exponencial con todo lo que es el desarrollo comercial y de retail ahí en la zona Yo quería preguntarte que nos contaras ¿por qué esta diferenciación de inmobiliarias especializadas en el segmento industrial y logístico? es decir, ¿qué implica, qué implicancias tiene esta especialización? ¿por qué? Bueno, mirá, la realidad es que esta especialización se debe a, obviamente, empresas que se dedicaron exclusivamente a este subsegmento que es muy específico que, obviamente, uno trabaja con empresas que son muy exigentes y cada vez más exigentes con sus asesores inmobiliarios que no solamente aconsejan, sino que asesoran a las empresas y a las compañías desde que arranca su requerimiento de mudanza o de adquisición de un terreno para implantar una industria digamos, el asesor inmobiliario como que acompaña todo ese proceso digamos, desde la puesta en punto o la, digamos, la elección del site, del terreno hasta la concreción final del negocio, hasta que empieza a producir la fábrica, ¿no? entonces, lo que decimos con esto de especialización es que las empresas están teniendo digamos, las empresas inmobiliarias están teniendo mucha demanda por parte y exigencia por parte de las empresas y los requerimientos de ser muy, estar muy encima, digamos, y ser muy profesionales a la hora de poder colaborar y asesorar a las compañías, ¿no? Claro, ¿y qué exigen estas compañías? ¿Qué debe saber entonces este profesional inmobiliario para acompañar a quien quiera expandirse y cuidar ese capital inmueble? Bueno, nos exigen generalmente que estemos muy encima de todo lo que es legislaciones tanto nacionales, provinciales como municipales entender muy bien el tema de los códigos de planeamiento y las zonificaciones entender muy bien también y estar muy encima de cómo son las conectividades si hay nuevas trazas de rutas o autopistas estar muy encima de todos esos temas si querés abarco un poquito más lo que es la parte legislativa entender muy bien todos los códigos de planeamiento de los municipios toda la parte de zonificaciones capacidad constructiva, lo que son los retiros obligatorios generalmente cuando hay que hacer una implantación en un lote todo lo que es la parte de infraestructura, servicios la verdad que hoy el asesor inmobiliario tiene que conocer un poquito de todos estos temas para poder, obviamente, poder asesorar a las compañías ¿Y qué le dirías a un empresario que hoy está buscando un inmueble industrial o un parque industrial afuera o adentro? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo fundar esa unidad de negocios? ¿Cómo hacer la búsqueda? Bueno, en la búsqueda, obviamente, lo primero que le recomendaría es que trabaje con una empresa inmobiliaria que se dedique exclusivamente a este subsegmento que estábamos hablando para no perder ni tiempo ni dinero y después, obviamente, aconsejarle a las compañías siempre estar en zonificaciones o zonas industriales con buenas conectividades y buenos servicios y a esto me refiero, son buenas zonificaciones porque de pronto nos ha pasado hay un montón de casos donde hay industrias que de pronto tienen dentro de sus requerimientos unas zonas específicas que son mixtas y que después el día de mañana se torna más complejo para la convivencia entre la parte industrial y residencial o comercial no sé si se entiende el concepto la idea de esto es siempre encarar si es una industria o un centro de distribución en zonas industriales con buenos accesos buenas conectividades y siempre, obviamente, está rodeado de buena infraestructura y buena infraestructura es fuerza motriz siempre conectividad a todo lo que es el sistema local posibilidad de conexión al gas industrial también digamos, para que las compañías puedan utilizar este servicio Agustín, la última ¿cuáles son los servicios que más buscan los empresarios a la hora de instalarse o que más requieren? bueno, quizás un poco agregando a la pregunta anterior los servicios que más se requieren hoy hoy está, la verdad, muy complejo conseguir fuerza motriz digamos, olvidémonos de la parte de la luz fuerza motriz es potencia instalada para la producción de las compañías y es capacidad instalada y muchas veces necesitan mucha potencia para poder realizar su proceso productivo entonces, ese es uno de los temas quizás que hoy, digamos, escucho por la parte de las compañías que están más necesitando entonces, a la hora de instalarse cerca de pronto en un parque industrial hay muchas compañías que tratan de ponerse lo más cerca posible a la subestación de energía para poder contar con la mayor capacidad posible ese es un tema hay un déficit energético complejo y esa es una discusión que obviamente se debe dar en distintos ámbitos para poder solucionarla y darle servicio a las compañías porque la realidad que hoy se está requiriendo y es complejo conseguir ese servicio que funcione correctamente claro después, obviamente, el segundo ítem el tema es el gas industrial el gas industrial es otro de los componentes que se requieren bastante a menudo para las compañías que son más productoras quizás empresas que trabajen en metalúrgicas o empresas de alimentos o algunas compañías que requieran también este servicio en ese sentido Agustín y con respecto a lo que es el acceso a internet alrededor de todo el país quizás AMBA Capital Federal los centros urbanos ahí ya está un poco más resuelto pero en la parte del interior más profundo por decirlo así ¿hay internet? ¿hay de buena calidad? que buena pregunta sí digamos obviamente tenés los distintos nodos alrededor de todo el país donde tenés muy buena conectividad y obviamente hay lugares donde tienen trazados quizás que son que no son tan buenos como en los nodos principales obviamente y eso también es parte de la infraestructura que el país tiene que tener como eje principal para el futuro y para seguir creciendo ¿no? o sea es fundamental que obviamente hoy en día con la conectividad es fundamental que todas las compañías puedan contar con este servicio sí es parte de la infraestructura es parte de un proceso que yo creo que es a mediano plazo y que también requiere de mucha inversión por parte de las de las prestadoras claro y yo sé que se está haciendo pero obviamente en algunos sitios el ritmo es mucho más lento por supuesto Agustín muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a ustedes fue Agustín Weiss que es presidente del Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial muy interesante lo que estaba planteando y bueno viste como Argentina todavía está como en esa especie de la década del siglo pasado y este siglo